Tío, es que no avanza Grupo, va a ver tú cuando tengas que traer el edificio Es para hacer backdance y tangas A la puta madre Él ha doblado, ¿eh? Sí, va No sé si abrir, ¿eh? No sé si abrir, ¿eh? Ponte el escudo ya, anda Sí, yo puedo Acabo de ver un humo en dos FPS Voy rápido a la ventana Tirad más humo, os lo hago Están los tres ahí, míralos Coño, es que hay una puta mira Se ha ido uno para fuente Están los tres aquí Tres ahí atrás Se han tirado dos FPS y yo en un fuente Vale Me mata, tío K6, loco Achele cojones, hay que matar a la mira La mira está muerta Otro más ahí, lo que voy a ver Pero oye ¿Qué ha pasado? Tío ¿Te va la ventana? Está en la esquina de esas esquinas Ahí conectados Lo que voy a hacer Lo que ha tardado en recoger el drone Eso es como juego a Capri con nosotros Qué héroe Ehm... Al centro de ping, tengo que mataros No te podemos elegir agente en el siguiente segundo. Está droneando. Te va el mozzi también, te va el mozzi también, por fuente. Vale. No se puede jugar así, tío, que asco. Tenemos que hacerla aquí, ¿verdad? Pero... puto malo, tío. Hay que hacer un poquito de tiempo, hay que jugar con calma. No se lo que voy a hacer. Hostia, lo he roto todo para la brava. El pin 4 está el mute. Uno en main. Kassel en baño. Ahora es aleatorio, tío. La chanca ha muerto. ¿Eso lo habías de tú? El Guardián está en las otras bombas, o sea, por donde Rusealas normalmente en este punto. ¿Fuceo? Me cago en la puta. Vamos a plantar el Ataku, vamos para la ventana y plantamos. ¿Pero viste qué te pasa conmigo? Está en baño. Planta, planta. Está encerrado. Tengo una cámara aquí en la entrada. ¿El tonto este? Está en blue aquí. Ahora lo estiramos luego. Recordadme que hago este de C4. Siempre se equivoca escribiendo. Ya. Bueno, peta zeta. Contrólate. Me ha salvado la vida. Ya me jodería, eh. Ya me jodería. Enganza. Y te dio, uno, mató. Hay uno en ping, eh. Te quedé de vertical. Hay dos en... Ven, ah. Uno en rotación, rotación. La Sammy. En rotación, rotación. Se mueve. C4 el agujero que hiciste. La bomba está limpia. Y están lejos de la rotación. Están lejos de la rotación. Ellice está en punto. Plantala en el refuerzo. Plantala en el refuerzo. Plantala en el refuerzo. Plantala en el refuerzo. Está haciendo ahí picando. Cubel de rotación. Plantando. Vein, vein, vein. ¿Muerto? Muerto, no pasa nada. Que vaya otro. Muerto, Sammy. En punto, en punto. Está en bomba de A. Va para carteles. Va para carteles. Carteles, 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 carteles. ¿Dónde está apuntando? Esos carteles, baby otaku. Mendoza. 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 Osa, osa. ¿Qué ha puesto ahí? Cartelado contra la esquina. ¿Vale? ¿Sledge? No sé por dónde. Sí, eh. Fastplan. He puesto un gollito, de todas formas. He puesto un gollito, de todas formas. Como me caigo una piña por debajo de la puerta. Bronean pititos, eh. ¡Para, que lo escucho! ¿Le podéis hacer run out al de abajo, tío? Al de... Hay uno abajo, sí. Espera, voy a... Se ha pirado ya. Tirando. ¿Y dónde está el fastplan? Si no, no ha abierto ni una puerta. Nada, nada. Había gollo y tal. No han podido. ¿Puedo cerrar la puerta? Uno en ventana. Y otro... Otro defío aquí, eh. Chaval. Sledge va por main. Muy tocado. Tenemos el defío aquí, fuera de la brocha. Vale. Está a punto de morir Sledge. Ay... ¿Los pines estos de las cámaras hacen daño? No. ¿Los qué? Hay uno por... Por piedra, el Sledge. Sí, pitidos ya, eh. Y... Píneamelo, píneamelo. Que lo pego igual van. Píneao, píneao. No, se ha movido. Escalera, escalera. Han trao por ventana, Daxi. Ventana de A. Hay uno por detrás. Peta Z. Cuidado, todavía no se le ve. ¿Hay alguien de CCTV? No hay info. Daxi está de nada, eh. Tened cuidado. Están rotando. Uno tropeado main, eh. Baxter se ha impado, eh. No lo veo con la cámara. Tengo una en Baxter, un pasillo, ya. Sí, es... ¿Es Sledge? Sí, en pin 5. No, no. ¿Y Ana o As? No sé. La As en B. Se ha metido un cuartito. Cuartito de B. Avanza. Pin 4. Se va para afuera, balcón. En CCTV, por dios. No. Sí, bueno. El puto pin, bro. Están dentro los otros. Se fue para afuera. Los dos dentro, bro. Los dos plantando. Ahí fallé. Qué troleada, tío. Qué coño hacemos, loco. Así sabes cuándo vienen, Hugo. Soy Valkyria, ¿no? No tendría que hacer eso. Pero bueno. Qué mierda, qué mierda. ¿Por qué refuerzo a esa pared? Porque si bridgean y perforan pueden cortar todo. Digo por el ping. Eso es mejor tener a chapa ahí. ¿Sí? Vale. Saben que estoy lurkeando. Falta... La línea de aquí, tío. Entraron a... ¿De cojones o qué es? Está aquí pegado. Muerta, muerta, muerta. Joder, qué susto, tú. Está perdido, tío. Eso pago. Va a meter G en Candy. La rompa, la rompa. Vale. Lo rompes la cabeza o... A uno de vida la Jin, eh. Y el Ace también está fuera. Llámate a la Yana. Vale. Jin y Ace fuera... Jin a uno de vida. Fuera de la brecha. Baby otaku. Izquierda, baby otaku. Izquierda, ventana, ventana, ventana. Ahí está. Ventana, baby otaku. Vaya cachetón la acaba de pegar, loco. De cadera y cegado, bro. El David. De cadera y cegado. Puse. ¿Cuál se hacía para subirse a la máquina esplendedora? Hay que apuntar más o menos al código QR con un personaje de velocidad rápida. ¿Tenéis mis cuatro puestos? No, ¿verdad? Yo sí. Voy a ponerlo. Pues deberías ponerlo porque van a estar cuatro por ahí, bro. Lo voy a poner aquí, ¿vale? Y me... Bueno, me lo miro ya. No puedo. Yo estoy aquí escondido en CS, sí, sí. Me van a entrar una Yana ahora por CS. Tienes dos Capcan en CS. ¿Dónde has puesto hace cuatro? Te lo miro yo. Sí, venga ahí. Vale. Si no vienen, lo puedo recoger, o sea... Hay uno pitidos. Prepárate. Ya. Uf, casi te llevas a dos. Vale, hay dos arriba. Fuse y Vanna. ¿Vas a tirar Fuses? Bro. Sí, ¿ves? Viene a menos soft y le pego de igual van, eh. Muerta uno. Muerta Yana, ¿no? Sí. Uy, ya le tiré más, ya dispara el Fuse. Vale, tenéis el Fuse y la cámara. A tu derecha, Baby Otaku. No. Pírate, 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 pírate. Ahora es nacho. Me persigue, tú. El Zofia está aquí conmigo abajo. Tengo cámara de piedra. Hostia, la ha tapado con la mirilla, hermano. Está aquí abajo. Aguante ni ya está, loco. A ver si en Capcan ni ya está. Van a entrar, van a entrar, van a entrar. Unos carteles, eh. Carteles pushando. Pin 3, pin 3. Muerta Capcan la mata. Buena, niño. Sube escalera Capcan, si puede. Sube piedra, sube piedra Capcan, sube piedra. Sube piedra. Está donde ha ruido. Dispara, dispara, Asami, dispara. Al techo mismo, da igual. No, estaba en balcón, nuevo balcón. Hay Capcans por ese lado, Asami. No, se ha tirado uno, cuadrado. En las ventanas. Se quedaba por tu derecha, bro, por el pasillo. Vale, espérate, espérate. Estaba en B. Apunta para atrás, apunta para atrás. Mira por detrás, eh, lo tienes ahí. Ya ha salido el counter. Ah, yo creí que van a tardar un poco más. Cuatro. Hay una ventajita de... A ver, no nos descabezemos que hay uno droneando. Calmao, calmao. Sle, estete quieto que te vas a matar. Hay una cámara ahí. ¿Qué estás? Dos sándwiches, dos sándwiches. Tocado. ¿Me cubrís? Puedo meter un anormal cuando digas. Alf. Sle, deja de cubrir, de excusarte. 75. Bueno, uno cuartito. No, uno abajo. ¿Dónde la banda? Es que no me suena. Se ha metido en blu... En luces, perdón. Sándwich. No, piqué a main. Piqué a main, agachado. Eh, hay el pin, chaval. Vale, sándwich. Sándwich, sándwich. No se muere. No se muere. Bueno, gente. Bro, no mueren, tío. Es que no mueren, tío. Es que no mueren, tío. Granadas del trabajo. Morte a ossa. ¿Qué coi ha sonado? Se puede saltar aquí ¿Qué es pin 4? Que me la agarres un rato Cuando quieras Oh, ya me te curas ahí En ventana Puta madre ¿Dónde? Abajo, la llana ¿Abajo? Ay, mierda, me mata, sí Está abajo Yo me encargo de esto Cámara de carteles, ¿lo tenéis? Ivana me mata afuera, bro El puto ping es una locura, hermano La llana sigue abajo Han entrado, en A, creo Sí, sí, la Ivana Detrás de la mesa Joder, quiero intentar En todo este cuarto Plantándona Se te mete candy, eh, en pito, bro Plantó puerta, ventana Plantó para puerta, ventana, bro Se va 90, seguido para CCTV La llana Vale, se va uno para fuente Dos para fuente Y ahora está el 9 El seda, chico, el seda Focus en el seda, mejor Da igual, que le fue bien a ese, tío Muertos, vamos Que uno defuse, ahí, ahí, sin ángulo Y otro cubra Ahí está Joder, no veo Da igual, da igual, sigue, 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 sigue Buena Que mamón, me ha quitado el MVP Joder, que me acabo de sacar un rondón con el candy Aquí al final Ya, un 4K, ¿no? Toma, toma Hala He hecho un 4K, sí, encima como he engañado a la IANA Para que se comiese el capa No sabía que se lo iba a comer Si le puse a ver He hecho un 4K, sí, encima como he engañado a la IANA He hecho un 4K, sí, encima como he engañado a la IANA He hecho un 4K, sí, encima como he engañado a la IANA He hecho un 4K, sí, encima como he engañado a la IANA He hecho un 4K, sí, encima como he engañado a la IANA He hecho un 4K, sí, encima como he engañado a la IANA He hecho un 4K, sí, encima como he engañado a la IANA He hecho un 4K, sí, encima como he engañado a la IANA He hecho un 4K, sí, encima como he engañado a la IANA He hecho un 4K, sí, encima como he engañado a la IANA ¡Gracias!